Uno de los principales lineamientos estuvo más vinculado a la organización interna del centro. Teníamos que repensarnos como un centro desde la virtualidad y eso implicó reorganizar funciones, algunas tareas, implicó también reorganizar el área de learning, ya que todo pasó a ser virtual y nos llevó a tener que repensar, readecuar algunas funciones y también desde una perspectiva de lo que fue el trabajar con profesores directivos del sistema escolar, todo lo que tiene que ir con formación, también implicó un cambio, un cambio importante, ya que nos obligó a llevar nuestros programas presenciales a la virtualidad. Y ahí la clave fue el modelo formativo del centro, el modelo que está pensado para ser desarrollado en contexto, situado desde la experiencia docente, llevarlo a la virtualidad y ahí el equipo e-learning y en general el equipo del centro dedicó mucho trabajo para que este modelo se pudiese llevar a la virtualización y desde ahí poder responder a la demanda de todo lo que tenía que ver con temas de socioemocionalidad, aprendizaje virtual, los temas de convivencia, de clima escolar que aparecieron fuerte en este proceso, también fueron un desafío tanto en generar programas de esa naturaleza, así como también formarnos nosotros, quienes somos parte del centro en esas temáticas que no todos habíamos explorado o desarrollado. ¡Gracias!